Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia que bueno, qué decir, al final es más la selección española, pero esto involucra a un jugador de Real Madrid, Brian Díaz, bueno, pues ha decidido marcharse a la selección marroquí en vez de la española, porque bueno, pues allí va a jugar y en Marroco, en España, pues no se le está dando mucha ni confianza ni mucho menos, se ha elegido Marrocos y vale, bien, a mí no se ha elegido. En ese sentido, no me da rabia a Brian, me da rabia a España, la selección, la corrupción que hay en la federación, porque si Brian fuera Canterano-Culé, habría jugado ya 20 partidos en la selección absoluta, pero como es de Real Madrid, pues le cuesta más a este tipo de jugadores jugar en la selección española. Brian estaba jugando titular en el Milan, que ganó la Serie A, y llegó a su final de Champions, y tampoco estaba siendo convocado en partidos de clasificación de la Eurocopa, que ya me dirás tú, algunos partidos en nivel que tenían, ¿no? Y aún así no salía ni convocado, pues claro, luego en el Barça salen, es que la mayoría, claro, no, es que España son muchos culés, claro, es que llevan entre que ellos intentan hacer más canteranos, ¿no?, que nosotros. Pero que encima luego le paña más facilidades para poder jugar selección española, pues claro, luego Brian no es tonto y lo ve y dice, pues me voy a la selección marroquica y voy a jugar mucho más. Es una pena, sinceramente, para España, por lo menos por mi parte, pero bueno, lo llevo a entender. A mí lo que me enfada es la federación, una vez más. Gracias.